Con motivo del derbi que se jugará el próximo sábado 28 de septiembre entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la peña madridista Ruta Don Quijote organizará este mismo día una jornada de puertas abiertas en su sede, situada en la avenida del Recinto Ferial. Inaugurada en abril de 2018, la directiva de la peña pretende así que cualquier aficionado del Real Madrid, así como todo vecino que lo desee, pueda conocer esta instalación, utilizada en su mayoría por los integrantes del colectivo para ver los partidos de su equipo y llevar a cabo sus reuniones habituales. Además y con motivo de esta jornada de puertas abiertas, desde la directiva han previsto la realización de una serie de sorteos y regalos. Así pues, ya lo saben, si quieren conocer las instalaciones de la peña madridista, participar de los sorteos y ver con todos los aficionados el derbi entre los equipos madrileños, el sábado a partir de las 8 de la tarde tienen una cita en la sede situada en la avenida del Recinto Ferial.